Se enciende la competencia. Vuelve el desafío más ardiente de la tele. Fuego Sagrado 2. El reality gastronómico más uruguayo de todos. Un casting multitudinario. Una prueba de fuego para elegir 18 asadores. Que deberán conquistar nuestro paladar. Preparate, ya llega el desafío más caliente de la tele. Este jueves, 21 a 15, vuelve Fuego Sagrado 2. Aquí, en la tele, la emoción de estar juntos.